¡Suscríbete al canal! ¿Para la General Paz para allá? Sí, el conurbano es lo mío. ¿Cómo anda, mi amor? Hola, Paz. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué es esto? No, cosita igual. Si te conozco, te hubieses parido. ¿Qué pasó? En serio, cosa mía. Mal de amores. Se te está retirando, es eso. Hay que aceptarla. Sí. Hay que aceptarla, ¿eh? Sí, sí, Paz. ¿Eh? Me queda ahí un poquito, un changuito. ¿Sí? Sí, poco. ¿Y entonces qué te pasa? No me pasa nada de eso. Amores. No, no, es una cuestión de amor, ni de menstruación, ni de nada de eso. Es una cuestión de crecimiento. Crecimiento, de aprendizaje. Bueno. ¿Agua un mate? ¿Cremate? Vale, ahora me haces un mate, pero pará. Llegó el nuevo, la nueva partida de nacimiento de Juani, de Juanpa. ¿Que la había perdido? ¿Qué cabeza? No, no, no. Llegó la nueva partida rectificada. No, 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 no entiendo en qué sentido rectificada. Rectificada. Digamos, llegó a la partida de nacimiento como varón. ¿Entendés? ¿Eh? A ver, este... ¿Qué? Escúcheme, vieja, de verdad, escúcheme. ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy, de verdad? ¿Quién soy? Papá. ¿Eh? ¿Quién estuvo con usted cuando estaba pariendo? ¿Quién mataba, vos? ¿Cómo se... ¿Quién estaba? ¿Vos? Bueno, ¿y quién le levantó un brazo a la chiquitita esta? ¿Vos? Ok. ¿Y quién le dio la chuchula? ¿Vos? ¿Y qué hizo? Te meó. Te meó. Era una nena, nació una nena, nació una nena. Sí, pa. Tonia, de verdad, nació una nena. Ya sé, pa. Pero, pa, le... La genitalidad no tiene nada que ver con el género. No, 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 no. Es algo más profundo, más interno, ¿entendés? Entendés. No, para, 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 para. No se trata de interno, ¿no? Pará, 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 pará. Este, el... Porque el sexo obeso, el pilín y la chuchuli... Sí, pa. Escucha. Lo interno es un sentimiento. Pa, pa. Yo vi a mi nieta... Ya lo sé. Pero vos tenés que entender. Desde que te enteraste de esto, no fuiste capaz de averiguar. De mirar la tele, escuchar la radio, De agarrar un libro, de meterte en internet con la computadora Nada A ver si vos entendés La elección del género es una construcción social No tiene nada que ver con lo fisiológico A mí también me cuesta un montón Pero de solo verle la cara a Juan y de felicidad De plenitud Se me termina todo, ¿entendés? Vos tenés que entender eso Tenés que abrirte Estás atado a preconceptos que te ponen necio y duro Y vos sos mucho más que eso, viejo ¿Eh? Hubiese dado cualquier cosa para estar el justo en ese momento En el que le metieron la puta idea en la cabeza a usted y a mi nieta Hubiese dado cualquier cosa, hija No, no es así Si ser necio es esto Estoy muy orgulloso de ser necio, hija ¿En serio estás orgulloso de ser necio? Sí Ah, bueno No, 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 no